Siempre que escuché hablar a la gente sobre el autódromo hermano Rodríguez y que obviamente le gusta la Fórmula 1, mencionaban a una chicán conocida como Moisés Solana, y yo, siendo todo un ignorante, pensé que era solo eso, un hombre que se le puso a esta curva, pero, oh no, que equivocado estaba yo sin saber el legado de este gran piloto, porque sí, fue un piloto de Fórmula 1 que sufrió un trágico y misterioso final, así que por favor, permíteme contarte un poco de su historia, ponte cómodo y hagamos un recuento de la vida de Moisés Solana. Moisés Solana Arciniega nació en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 1935. Fue un destacado piloto de autos mexicano y uno de los primeros dentro de Fórmula 1. También estuvo involucrado dentro de la Fórmula 2 y prototipos, con una fama automovilística a la altura de los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, quienes vivieron en la misma época. Moisés es heredero de una tradición automovilística. Su padre, José Antonio Solana, era apasionado al mundo del automovilismo, por lo cual su incursión en el automovilismo fue a una edad temprana. Es precisamente a bordo de un auto de carreras, construido por su padre, que a la edad de dos años, Moisés comienza su carrera como conductor de autos. Combinando sus actividades académicas con su afición a los autos y al deporte, Moisés debutó en 1954, al correr la última edición de la carrera panamericana. Su actuación en dicho evento le merecieron los comentarios de Piero Taruffi, un piloto italiano reconocido y muy bueno, quien ya había ganado la edición de 1951 de la carrera panamericana a bordo de un Ferrari 212, y este mismo lo consideró como uno de los novatos más brillantes en el automovilismo. Casi a la par, Moisés consigue destacar como pelotari, ganándose así el sobrenombre de piloto pelotari. Participó también en la inauguración del autódromo de la Magdalena Mishuca, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1959, y en la primera carrera de este autódromo, los 500 kilómetros de la Ciudad de México, tuvo lugar la única victoria de Pedro Rodríguez sobre Moisés Solana, habiendo terminado ambos la competencia. Otras veces, uno de ambos abandonaba antes del final. En 1962 hubo una célebre carrera del aguacero, Moisés consiguió arrebatarle el triunfo durante el premio Independencia a Ricardo Rodríguez, quien traía del extranjero la fama de ser el mejor corredor en suelo mojado, y gracias a esto, Moisés logra posicionarse como un excelente piloto mexicano en ese momento. Lamentablemente, esto le trajo malos momentos a Moisés, al demostrar que le plantaba cara a los hermanos Rodríguez, no le gustaba mucho a los que apoyaban a los hermanos, pero esto lo comentaremos más adelante. Pese a Néstor muy constante en sus participaciones en eventos internacionales, Moisés participó en un total de 8 grandes premios dentro de la Fórmula 1, y se distinguía por un estilo de conducir excelente, y con una evidente sangre fría, y que gracias a esto, le hacía ganar el respeto de sus compañeros de pista, se le conoció como la estrella negra del automovilismo mexicano, ya que le encantaba vivir desafiando a la muerte, al filo de la navaja, tanto así que se notaba un desprecio hacia ella cada vez que pilotaba su coche. Dicho de una manera un tanto poética. Tal vez uno de los momentos más importantes de Moisés, fue cuando en 1963 recibió una invitación expresa de Enzo Ferrari para efectuar pruebas a bordo de un Fórmula 2 en la pista de Modena, Italia. Aceptando y así consiguiendo batir el récord de Jim Clark, se le ofreció un contrato para correr en Fórmula 2. Moisés lo rechazó ya que su sueño era llegar a la Fórmula 1. Él quería estar en la Fórmula 1 para burlarse de Colin Chapman. Comentó su padre en una serie de pláticas que tuvo con la revista de Automundo para así realizar la biografía de su hijo, que hoy en día queda plasmada en una página de noticias que, si gustas leer esta y las páginas de donde saqué la información para hacer este video, con gusto los encontrarás en la descripción. Y es que aquí viene lo raro. En internet no hay muchos datos e imágenes sobre el fallecimiento de Moisés. Se entiende que puede ser por la época y cosas así, pero realmente no se especifica como tal el accidente. Y en Wikipedia se encuentra el siguiente texto, aunado a lo anterior mencionado con Enzo Ferrari. Hospedado en la misma habitación del mismo hotel donde anteriormente se había hospedado Ricardo Rodríguez, recién fallecido, Moisés relacionó coincidencias y prefirió no aceptar correr autos de Fórmula 2, además de que no consideraba como opción la Fórmula 2, ya que él era apasionado de la Fórmula 1. ¿Por qué menciona que Moisés relacionó coincidencias? Y es que no es un misterio que los hermanos Rodríguez y Solana no eran como tal amigos y que tenían, de alguna manera, una rivalidad. ¿Recuerdan que les comenté que el demostrar que podía competir contra los hermanos Rodríguez le trajo malos ratos? Bien, pues su padre comenta en la misma entrevista que cuando perdía a Moisés en el High Alley recibía muchos insultos y hasta agresiones, y que en las pistas nacionales no era bien visto por algunos de sus colegas, porque les ganaba hasta a los hermanos Rodríguez, quienes ya contaban con un prestigio en el extranjero. Y es que todo se revuelve aún más cuando su padre menciona en la entrevista que los equipos y jefes de estos mismos no le daban la oportunidad de realmente brillar a su hijo, cuando, por ejemplo, recibía órdenes de Colin Chapman, recuerdan, el jefe del equipo Lotus, de no opacar a las estrellas extranjeras. Y es que no es raro, hoy en día se sabe que la Fórmula 1 tiene de cierta manera preferencia por sus orígenes europeos, dando prioridad y preferencia a pilotos de ese lado del mundo, o sucedía que le daban su coche a otro piloto, o le impedían participar en los entrenamientos, o de plano le daban autos que resultaban con problemas. Y queda más confuso y misterioso cuando en la misma entrevista menciona su padre que 15 días después del fatal accidente sonó el teléfono en el domicilio de José Antonio Solana y una voz le dijo El asesino anda suelto. Y luego colgó. El padre de Moisés relacionó eso con la para él inexplicable forma de cómo había ocurrido la tragedia. No hubo autopsia, no quedaron en el pavimento huellas de millantas, o manchas de grasa o de gasolina. No hubo testigos, nada. No podía tener un accidente de este tipo alguien quien manejaba automóviles desde los 3 años. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, paren todo, ya que aquí nos vamos de usar gorritos de aluminio. Todo toma sentido cuando su padre menciona lo siguiente. Moisés fue en 1968 el único mexicano que habría ganado una prueba mundial en su propio país al llevarse la victoria de la primera carrera internacional de la Ciudad de México frente a figuras tanto de la Fórmula 1 como de Indianapolis, de la talla de Peter Repson, ganador de grandes premios y campeón de la serie Can-Am. Es curioso que el coche con el que triunfó Moisés, el mismo McLaren el que habría de morir, había llegado a México 3 días antes de la carrera, desarmado, y entre él, su padre y su hermano Hernán, lo dejaron listo en 72 horas, en las que no tuvieron descanso, a pesar de que, según el instructivo, su armado requiere de un mes de trabajo, y se encarga a 5 técnicos que lo conozcan a fondo. Aquí es cuando cae en razón y todo se trata de, tal vez, fallas que pudo haber tenido el auto, ya que, como se mencionó, el auto requiere de técnicos especializados para, en un mes, tenerlo listo. Todo esto tomó un poco más de sentido a partir de una nota que encontré en el internet sobre el día del fallecimiento y que menciona lo siguiente. El 27 de julio de 1969, Moisés estaba participando en el Hillclaim de Abándaro y un piloto de Torreón, de nombre Ricardo Rodríguez Cavazos, no era el Ricardo de los hermanos Rodríguez, lo retó, calentando la carrera, diciendo que iba a retirar a Solana. Todo ya tiene un poco más de sentido, ya que conociendo a Moisés, no dejaría que nadie pasara sobre él. Fue entonces así que Moisés fallece el 27 de julio de 1969, a sus 33 años, durante la celebración del Hillclaim, Valle de Bravo, voz en chief, cuando, a bordo de un McLaren, impactó con una protección de hormigón, quedando muerto de forma instantánea, incendiándose su auto, lo que complicó el rescate, además de que los servicios de socorro estaban a varios kilómetros de distancia, por lo que después de dos horas, pudo extraerse su cuerpo. Menciona también el autor de la nota lo siguiente, En el 2009 tuve la oportunidad de ser invitado a un rally de autos conmemorando el aniversario luctuoso número 40 de Moisés. En el punto de fallecimiento de Solana, hubo una ceremonia de develación de una placa conmemorativa. Lo interesante es que dentro de los participantes, estaba un reconocido reportero deportivo de México, que estuvo presente el día que Moisés murió, y nos contó la siguiente anécdota. Era tal el deseo de Solana por ganar la carrera y callarle la boca a Ricardo Rodríguez Cavazos, que llevó su auto al máximo, y a la muerte, sin saber que el piloto norteño, Cavazos, no pudo arrancar. Pues de último momento, el auto que iba a correr falló, así que Solana iba corriendo solo. Si hubiera sabido, probablemente no hubiera muerto, cosas que tiene la vida, ¿no creen? Sus restos se encuentran en la cripta familiar en el Panteón Español de la Ciudad de México. De esta manera, es que la dinastía Solana perdía el elemento más brillante del mundo automotriz. Terminando aquí, es así como les pido su apoyo con likes. Pueden dejarme su opinión en los comentarios, y cosas que tal vez no mencioné, ya que las estaré leyendo. Aclaro que este video está hecho solo para entretener, y no busco ofender ni crear ideas que puedan malinterpretarse, ni mucho menos. Gracias por ver, y nos vemos en un próximo video. Chao.